y en donde nació esta iniciativa que ya es conocida en otros países. Es un juego para que los niños aprendan de manera entretenida las tablas de multiplicar. Surge justamente porque la hija mayor de mi esposo necesitaba que le ayudara un día a estudiar, un domingo 10 de la mañana para una prueba el lunes, físico de los niños, y era división. Y no se sabía las tablas, entonces ahí como me dio inspiración divina. Yo tengo claro que solita no pude hacerlo, así con hojas de impresión a mano, se hizo el 95% de la primera versión. Aquí vamos a armar, este es el más sencillo, una crilla donde está el 1x1, 1x2, 1x3, hasta el 1x12, y queda una de muestra. En este caso quedó el 2x6 y ya hemos ido jugando y está quedando. Las opciones de juego son las que colindan con las que ya están en juego. Entonces, por ejemplo, aquí podría jugar el 3x4. El 2x5, 1x5, 1x9, 2x8, 2x7 y 3x7. Entonces, digamos, si voy a jugar el 3x7, tengo que jugarlo y tengo que decir 21. ¿Qué es lo que hace que realmente estemos utilizando el cerebro que cada vez lo tenemos más relegado por el uso de la tecnología del celular? Le dicen a uno 12x13 y uno ni siquiera hace el ejercicio de tratar de pensar cuánto es, sino de una vez saca la calculadora. Entonces, eso es lo que busca el juego, poder incentivar el cerebro para que esté activo. Eso tiene un trasfondo de vida, porque si te das cuenta es la carta problema con la carta solución. Y hay un trasfondo y es cada problema tiene solución. En Estados Unidos, los Academy Choice Awards premian los diferentes juegos. Nosotros fuimos premiados en la categoría de juegos inteligentes. Por este premio vendimos a nivel de internet, pues por internet vendimos en Nueva Zelanda, en Dubái, en Australia, en Inglaterra, en Francia, en España. Que para nosotros fue muy lindo ver que esas familias tomaban este beneficio en sus hogares. Redes sociales, tenemos Oliplay oficial en Facebook, tenemos también arroba Oliplayers en Twitter y arroba Oliplay en Instagram. Y si usted tiene alguna pregunta sobre sexo, aproveche y nos la escriba a través de las redes sociales.